No llores más, no estás sola. Oración especial para las madres que están pidiendo por sus hijos en un momento de angustia. Queridas madres de la gran familia de Paz y Bien Music, queremos compartirles una oración especial para aquellas que por su condición de madre necesitan pedirle a Jesús un favor inmenso y especial por sus hijos con la intercesión del corazón traspasado de María. Te pedimos que coloques esa necesidad, esa intención por la que pides aquí abajo en los comentarios y nos unamos en oración diciendo Mi alma alaba al Señor. Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Él, que es grande, ha hecho maravillas en mí. Su nombre es Santo. Señora de la Pascua, Señora de la Cruz y de la Esperanza, Señora del Viernes y del Domingo, Señora de la Noche y de la Mañana, No llores más, Mamita querida, que no estás sola, Madre Santa, déjame llorar contigo la pena, déjame reír contigo la Pascua. Madre Dolorosa, Tú que sabes del dolor de un hijo, Tú que sabes lo que es la angustia, la preocupación, Tú que viviste el dolor de un proceso injusto de un ser amado, Quiero pedirte que intercedas ante tu hijo por las angustias, por las preocupaciones de las madres que se unen contigo ahora en esta oración, que intercedas por el dolor de las madres que no pudieron serlo, o de aquellas que vivieron la muerte de un hijo como Tú lo has hecho, que intercedas por los ruegos de esas madres, por sus hijos enfermos, que intercedas por aquellas que se unen a este ruego, Tú, Madre Santa, que estuviste a los pies de la cruz de tu hijo, deja en el madero de la cruz los problemas y situaciones que están pasando los hijos de las mujeres que ahora te acompañan en esta oración. Deja a los pies ensangrentados de Jesús toda amargura, toda injusticia vivida, en sus vidas o en la vida de sus hijos, que puedan vivir junto a Ti esta noche oscura y puedan también vivir el amanecer de la resurrección. No llores más, mamita querida, que no estás sola, Madre Santa, déjame llorar contigo la pena, déjame reír contigo la Pascua. Mujer, te llamaron en las bodas de Caná. Mujer, te dijeron al entregarte a Juan. Eres mujer, eres madre corredentora. Te pido, escuches los ruegos de las madres que aquí te imploran, que puedas aplacar su llanto como sé que lo haces ahora. Y haz que esté contigo junto a la cruz, pues deseo asociarme en el llanto consolarte ante Jesús. Sé fuerte, Madre Santa, quiero aplacar tu llanto, pues la muerte será vencida, esto no durará tanto. No llores más, mamita querida, que no estás sola, Madre Santa, déjame llorar contigo la pena, déjame reír contigo la Pascua. Muchas gracias, Señora, por tu Fiat, por tu disponibilidad de esclava, por tu pobreza y tu silencio, por tu gozo de las siete espadas, por el dolor de todas tus partidas, que fueron dando la paz a tantas almas, por haberte quedado con nosotros a pesar del tiempo y la distancia. Mujer de Dios, Madre que estás pidiendo por tus hijos, ha llegado el momento de cerrar esta oración con la certeza con que lo hace María diciendo juntas. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacío. Y que la gloria sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, Amén, Amén. 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 Amén.